Poco a poco se conforma el gabinete del nuevo gobierno, hoy el presidente electo Juan Orlando Hernández designó para la Secretaría de Salud a la doctora Yolani Batres, quien se desempeñó en el gobierno del presidente Lobo como subsecretaria de redes y servicios. Hoy en la ciudad de Gracias y dándole forma a su gabinete de gobierno, Juan Orlando Hernández ha solicitado a la doctora Yolani Batres a asumir la Secretaría de Salud en reconocimiento a su capacidad de servicio en el sector salud. Quiero decirles, aprovechando, quiero pedirle hoy aquí públicamente a una persona que me ha admirado mucho que me acepte el cargo de ministra de Educación, la doctora Yolani Batres. ¡Te saludo! ¡Te saludo! Yo sé que con el corazón de Yolani vamos a hacer que rinda ese dinero Yolani, el que me ha dado el mal puesto ahí con esas medicinas por un lado, no lo vamos a hacer. Conozco de su honradez, conozco de su compromiso y el modelo que se montó en la empira, ella me convenció en la época de Maduro, es un modelo muy exitoso. Este reto lo asume con mucha responsabilidad, olvidar la advertencia de que se debe de trabajar incansablemente para mejorar las condiciones de Honduras, expresa esta profesional de la medicina. Para mí este es una honra, pero también un reto. Y espero hacer las cosas cara a Dios, ¿verdad? Y que todo, como lo hemos venido planificando con el presidente electo, como desde la elaboración del Plan Nacional de Salud para una Vida Mejor, en la Comisión de Transición, pues ha habido una comunicación directa con él y él ha ido aprobando lo que él quiere en la Secretaría de Salud. Para él, pues, quiere hacer un gobierno austero, un gobierno de resultados y hacia ahí tiene que apuntar la Secretaría de Salud. Una Secretaría de Salud que todos los que trabajamos ahí tenemos que trabajar por el bien del país, pero sobre todo por un resultado positivo. De esta manera, Juan Orlando Hernández busca darle el mayor respaldo al Departamento de la Empira, especialmente mejorando los servicios de salud. La doctora Yolani Batres, que hoy ha sido designada como Secretaria de Salud, cargo que asumirá el 27 de enero próximo, cuando se inicie el mandato oficial del presidente electo, Juan Orlando Hernández, se desempeñó en el gobierno del presidente Lobo como subsecretaria de redes y servicios, pero aspiró a un cargo de elección popular y por eso renunció, conforme a manda la ley electoral y de las organizaciones políticas. La ley de Salud